Siguiendo nuestra filosofía de patinaje para todos, os queremos explicar brevemente nuestro casal de verano. En lo de la historia social, cada niño y cada niño es igual de importante indistintamente de su edad y su condición física, psíquica, sensorial y o social. Es por ello que en nuestros casales el objetivo principal es la inclusión. Ofrecemos casales inclusivos diseñados alrededor de un centro de interés atractivo e interesante para cualquier edad. De esta manera fomentamos el ocio como una oportunidad. No solo para practicar deporte, sino para incluir valores y la filosofía de vida que nos caracteriza. Para más información consulta nuestra web. Y muchas gracias por vernos.